Buenos días, ¿qué tal? Cada vez vienen más clientas al salón demandándonos que le cortemos la melera totalmente en recto, pero sí que les gustaría conservar el volumen en el cabello. Cuando nosotros les hablamos de textura, de texturizar un cabello, entienden textura como el típico escalado, en el que conseguían solo volumen en la zona de por orillas, porque a medida que el cabello iba bajando hacia puntas, la punta se quedaba totalmente vacía, totalmente más ligera. Vemos que en la colección Kemon, la nueva colección primavera-verano, vemos que aunque sean diferentes perímetros, vemos el perímetro totalmente lleno y trabajamos los medios y puntas, pero sin perder esa densidad que la clienta nos está demandando. En este caso, cogeríamos como el 90% de cortes que hacemos en Kemon, lo cortaríamos en Dry Cut. Dry Cut significa que lo vamos a hacer todo sobre base seca. Vamos a coger a la clienta, le vamos a trabajar con su primer, vamos a ponerle en este caso, vamos a ponerle heat spray, vamos a protegerle, vamos a secarle el cabello sin dirección, todo en caída natural y vamos a acabar rematando con plancha. Una vez que la tengamos rematada con plancha, en el caso de que la clienta le coja un poquito de volumen o le coja un poquito de electricidad, vamos a trabajar con Shine Sprite y nos va a ayudar a cortar el cabello en seco. Le pondremos una bruma de producto y la clienta nos ha pedido el perímetro totalmente recto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar en el perímetro. Y vamos a usar dos técnicas, podríamos usar Strike Cut, que Strike Cut sería un corte totalmente en recto o podríamos usar la técnica Point Cut. Point Cut vamos a trabajar un leve punteo a un centímetro, nos vamos a apoyar la tijera en la otra mano y vamos a cortar. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Vamos a conseguir una suave ligereza en esas puntas, pero no vamos a perder la densidad, que es lo que la clienta estaba buscando en todo momento. Vamos a cortar todo el perímetro y luego vamos a darle un poco de textura. ¿Cómo vamos a darle la textura? La textura se la vamos a dar con la técnica de Soft Point Cut, en el caso de que la entrada la queremos muy suave o T-Point Cut si la entrada la queremos mucho más profunda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!